Hola amigos, muy buenas tardes, estamos ya listos aquí en Cuerpo Médico. Espero que hayan tenido el día de ayer un lindo día y hoy que haya avanzado el día con total tranquilidad y normalidad. Y además estén totalmente dispuestos para atender todo lo que tenemos el día de hoy en el programa. Porque vamos a hablar sobre el estreñimiento crónico, esta poca capacidad de poder evacuar y que puede verse a diferentes factores. El día de hoy esperamos todas sus consultas. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico. Y como les decía el día de hoy, nuestro tema central es el estreñimiento crónico, un problema que afecta a muchísimas personas, incluso bebés. Y hoy tendrán la oportunidad de despejar todas sus consultas. Pero no solamente sobre eso, también podrán resolver sus dudas respecto a la COVID. Y eso me da pie para, por favor, invitar a nuestro médico que hoy va a resolver todas sus inquietudes. Se trata de la doctora Paola Rondán Guerrero, quien es infectóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, Sara. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Pues el gusto es nuestro. En verdad nos complace siempre poder contar con médicos de todo nuestro país para poder atender directamente las preguntas y dudas que pueden tener nuestros televidentes. Y respecto de COVID, antes de que ingrese alguna llamada, quiero aprovechar para hacerle una pregunta que a veces genera siempre cierta inquietud y respecto de la efectividad de las vacunas. De hecho, hace poco ha salido que, por ejemplo, una de las vacunas chinas en esta oportunidad sobre todo, creo que si no me equivoco, es la de Sinovac, muestra que el hecho de estar el virus atenuado, es decir, que todo el contenido interno de esta cápsula del virus al estar atenuados y mantener todas las proteínas externas de esta cobertura, que son justamente como llavecitas que permiten entrar al virus a nuestro cuerpo, hace que proteja contra las diferentes variantes. ¿Sabe algo respecto de la de Sinovac, que es la que justamente han estado vacunando a todos nuestros profesionales de la salud? Bueno, existen diferentes tipos de vacunas. En este momento las vacunas chinas son de virus inactivado. Es una cepa del virus que se mete dentro del cuerpo y lo que va a hacer es advertir a nuestro sistema inmunológico, los va a preparar. Es como si le entregáramos la foto de un criminal a la policía, la policía ya va a saber cómo es ese criminal y en un futuro cuando ese criminal venga y trate de ingresar a nuestra casa, a nuestro cuerpo, nuestra policía, que son nuestras defensas, lo van a poder reconocer y lo van a controlar de una manera más rápida. Esa es, podríamos decir, así es como actúan las vacunas. En el caso de las vacunas chinas, al ser inactivadas contienen la totalidad del virus, pero es un virus que está muerto, ¿no? Ese virus, como una persona, no puede revivir. Esa vacuna no nos puede dar COVID, pero como ya les dije, sí nos va a prevenir una futura infección. Va a ser que la enfermedad que pudo haber llegado a ser mortal, gracias a que nuestro sistema inmune ya estuvo preparado, no va a ocurrir. La probabilidad de que eso ocurra disminuye. En cuanto a las variantes, hay, como sabemos, el virus del COVID muta, como cualquier virus. Y es normal que en la naturaleza ocurran estas mutaciones. Sin embargo, sí se han reportado mutaciones de preocupación, que así se las llaman, entre ellas la cepa sudafricana, la cepa brasilera, la cual, la brasilera ya se ha detectado en el país, ¿no? El INS ha reportado que se han detectado casos en Loreto. Y en cuanto a las vacunas, si bien es cierto, no se tienen estudios de su efectividad contra todas las variantes, sí podrían ser efectivas, sí podrían ser efectivas, pero aún está en estudio, ¿no? Aún está en estudio. De todas formas, la vacunación es una de las principales medidas que tenemos para contrarrestar el COVID y se debe promover. Gracias por esta precisión, doctora, y sin duda, la vacunación es la mejor manera de poder estar protegidos ya como grupo, como población, y por supuesto, las medidas individuales que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a hacer en todo momento. Vamos con nuestra primera consulta, doctora. Esta vez nos escriben al Facebook. Submilena Taiz nos dice, mi madre tiene 72 años, tiene antecedentes de cáncer de mama y aneurisma cerebral. Es alérgica al ciprofloxacino. ¿Es recomendable que se vacune contra la COVID? Al momento no hay ninguna contraindicación para no vacunarlo, ¿no? A pesar de que refiere estos antecedentes de neoplasia, no habría ninguna contraindicación. Y en el caso de la aneurisma, doctora, le pregunto porque, de hecho, en las noticias de que vienen desde el extranjero, se habla, por ejemplo, de algunas vacunas que podrían generar trombosis en un porcentaje sumamente pequeño del total de población vacunado. Las personas que tienen aneurisma o que sufren de trombosis, ¿es algo que tienen que expresarlo antes de vacunarse? ¿Es contraindicación? Hasta el momento no es contraindicación. Y solo se han reportado casos con una vacuna que aún no llega al país, a través del ministerio, pero en realidad aún está en estudio, no se ha confirmado de que en verdad haya una relación causal. Por tal motivo no hay contraindicación. Es increíble cómo en este caso del coronavirus la ciencia avanza cada día y todos los días tenemos novedades, cosas que estamos aprendiendo en el acto, en el día a día. Vamos con otra consulta, esa vez nos llega desde el Twitter. Vamos a proceder a leerla. La señora Chiara Rengifo nos escribe y dice, Llevo dos meses con tos esporádica y sensación de algo en la garganta. No he tenido fiebre, ni dolor muscular, ni cansancio. Tengo diagnosticado endometriosis profunda y asma leve. ¿Esto podría ser COVID-19? Bueno, ya que vivimos en el Perú, si una persona viene a consulta contándonos una historia de más de dos semanas, lo primero que viene a nuestra cabeza es descartar tuberculosis. Habría que descartar tuberculosis haciendo unos exámenes en nuestros centros de salud. Un examen que se llama baciloscopia de esputo. Toda persona con tos por más de dos semanas habría que hacer ese descarte. La sospecha de COVID en realidad con una historia de enfermedad tan larga quedaría en un segundo plano. Hay que pensar en tuberculosis. Ok, entonces acudir de inmediatamente al centro de salud para que le puedan hacer un descarte. Vamos a recibir a Susana, ella se encuentra en nuestro querido Ayacucho. ¿Cómo está Susana? Te escucha la doctora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Doctora, yo hace una semana atrás, yo me interné de COVID y ya me dieron de alta, pero yo me siento, me duele mucho el peso, yo me agito. Cuando camino así, o sea, me siento como, o sea, no sé, como que me falta aire, algo así. Pero eso es normal. Bueno, todas las personas que son hospitalizadas por COVID, algunas quedarán con secuela dependiendo del caso, pero otras simplemente están en un periodo de, podemos decir, desinflamación. Recuerden que el COVID ingresa por la vía aérea, puede llegar a todo el cuerpo, pero también, y por la vía aérea llega hacia el pulmón. El pulmón, luego de una neumonía viral, puede quedar inflamado. Por tal motivo, la persona podría tener algunas molestias todavía en los siguientes meses. Por tal motivo, lo recomendable es evitar actividades moderadas intensas. Dependiendo del compromiso pulmonar que haya habido, también se recomienda terapia respiratoria. Pero eso ya tendría que verse con un médico que la examine, la evalúe. Pero si recién vamos una semana desde su alta, todavía no, yo no me preocuparía tanto, todavía demuestranse al que el cuerpo se recupere, pero si esto persiste, sí acudir a una revaluación. Y vamos a recibir ahora a Ángela, que nos llama desde Villa María del Triunfo. Ángela, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es las personas que, bueno, hemos tenido, hemos sido diagnosticadas con COVID y al ser diabéticas, ¿cómo afecta eso? Porque yo la verdad hasta ahora tengo las secuelas, ¿no? Tengo las secuelas y tengo esta tos horrible, fea, que parece como si te ahogas por momentos, ¿no? Y mi azúcar baja y sube constantemente. Doctora, ¿qué le podemos decir? Bueno, los diabéticos es, habría que ver cómo estuvo la diabetes antes del diagnóstico, ¿no? Si estuvo controlada o no se pudo controlar. Ahí el manejo va a tener que ser en conjunto con su médico endocrinólogo, ver cómo se está manejando esa diabetes. Y como la pregunta anterior, todavía va a haber un periodo de recuperación, ¿no? El cuerpo tiene que recuperar, pero si estas molestias persisten, persisten, de todas maneras habría que evaluarlo en consultorio. Nos queda clarísimo con las palabras de la doctora que todo paciente que ha sido de alta luego de haber sido hospitalizado por COVID necesita un seguimiento, tanto más aún si tiene una comorbilidad como, por ejemplo, la diabetes. Nos vamos hasta San Borja. Aida está en la línea. ¿Cómo estás, Aida? Te escuchamos. Buenas tardes. Quiero consultar a la doctora si las personas que tienen hepatitis autoinmunes al hígado se pueden vacunar. Doctora, por favor. Hasta el momento no hay contraindicación para las enfermedades autoinmunes. Cuando se estuvo haciendo los estudios, sí, un criterio de exclusión era enfermedades autoinmunes, pero ahora en la vacunación general que se está llevando a cabo no hay contraindicación. No hay contraindicación. Se puede vacunar. Tranquila. Entonces, Aida, puedes vacunarte con total tranquilidad. Vamos a San Miguel. Ahí está Naida que tiene una consulta también para la doctora. Te escuchamos. Doctora Linda, yo quisiera preguntarle. Mire, ve, yo empecé con un dolor de garganta. Soy la señora Naida Laogamboa. Empecé con un dolor de garganta. Fui al centro de salud y me recetaron cefalixina, cachorras y paracetamol. Yo ya estoy tomando esas cosas y ya me ha parado un poquito, pero siento como que yo le cuento que me arde un poquito la garganta y como que a veces me agito un poquito. Ahora, mi niño, tengo un niño autista que se llama Diego Armando y él está gripado. Él está gripado. Estoy dándole panorama antiripal. No sé si estoy haciendo bien. Le estoy dando panorama antiripal para acetamol, pero él tiene tos y con flema, ya que mi niño no habla, no sé qué darle. Tiene tosecita, pero también tiene flema en la garganta. Yo no sé cómo ayudarle, qué darle para que pectore. No sabe pectorar. Veo que como que eso que cuando tose le duele y llora porque le da amargura y dolor. No sé qué darle, no sé, tengo miedo que sea COVID. ¿Qué será, señorita? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿no te has hecho ver todavía ni tú ni tu niño? Sí, sí, fuimos a la posta. Y me dijeron que solamente era viral, un resfrío viral. Nos han dado cefalixina para mí. Para mí cefalixina y paracetamol y al Diego le han dado solamente dexametasona de 0.5 para desinflamar la garganta. Y dijeron que también era viral, que es paracetamol. Pero yo veo que Lieguito se ha levantado tose. Camina todo, está estable, pero le molesta la garganta. Tose y en su gargantita le escucho goma, agüita, que no lo puede botar y lo regresa. Bien, doctora Rondán, ¿qué le podíamos recomendar? Es una buena pregunta, porque recordemos que el COVID empieza como cualquier resfrío común. Cualquier resfrío común va a empezar con síntomas respiratorios, secreción nasal, tos, dolor de cabeza, puede haber fiebre. Entonces, diferenciarlo de estar seguros de que es COVID a veces es difícil. Sí, pero recuerden que el manejo inicial es el mismo. De 100 personas que hacen COVID, 80% va a ser este COVID leve. Y ese COVID leve es como un resfrío común. Recuerden que todos los virus vienen, molestan 7, 10 días y se van. En algunas personas, ese COVID o esa infección viral sí podría complicarse. ¿Quiénes son estas personas que se complican? Los adultos mayores, porque tienen un sistema inmune que ha envejecido. Así como nuestra piel envejece, el sistema inmune también envejece. Por eso los adultos mayores son un grupo de riesgo. Las personas con comorbilidades, hipertensión, diabetes también son un grupo de riesgo. Y personas con sobrepeso, obesidad también. ¿Por qué? Porque se ha visto que este tejido subcutáneo aumenta la posibilidad de que nos inflamemos más, que el cuerpo genere mayor inflamación y eso empeora el cuadro de COVID. Por eso es que estas personas tienen más riesgo de complicarse. Entonces, ¿cómo podemos, qué es lo que tenemos que hacer si sospechamos que tenemos COVID y lastimosamente vivimos en un lugar donde no hay disponibilidad de pruebas o se nos hace imposible llegar a la ciudad? Tenemos que hacer un monitoreo, un monitoreo diario. Con nuestro, nuestra, bueno, todos conocemos a estas alturas ya esta máquina, el oxímetro. Recuerden que esta máquina lo que mide es la cantidad de oxígeno en sangre, ¿no? Lo normal es de 95% a 100%. 100% es el máximo, no hay más. Entonces, nos vamos a medir la saturación todos los días, mañana y noche. Si este número cae menos de 95, o sea, 94, 93, 92, o si la persona, el paciente, siente que le falte el aire, eso ya nos dice que el COVID de leve ya se está volviendo moderado. O sea, ahí ya el cuerpo va avisando. Y en ese momento tenemos que ir al hospital. ¿Por qué? Porque lastimosamente hasta ahora no hay ninguna medicina que mate al virus del COVID. Hasta ahora no la hemos encontrado, no existe hasta el momento. Entonces, cuando pasan estas dos situaciones en que el COVID se vuelve moderado, nuestro cuerpo necesita apoyo, necesita oxígeno, antiinflamatorios, antitrombóticos, pero eso ya es manejo de hospital. Entonces, si alguien sospecha que tiene COVID y no se puede hacer una prueba, tenemos que monitorizarnos para acudir tempranamente a los servicios de salud. No esperar una saturación de 89, 88 para recién ir a los hospitales. Con 94, 93, ya el cuerpo está avisando que tenemos que ir al hospital para que nos evalúen y la posibilidad de hospitalización va a ser alta. Esa es una excelente recomendación, doctora, porque sin duda los centros de salud a nivel de todo nuestro país verdaderamente están colapsados y lamentablemente no siempre hay disponibilidad de pruebas, por ejemplo. O a veces hacen las pruebas y uno siempre se queda con la duda, ¿no? Entonces, este monitoreo que usted nos aconseja es muy importante. Y en esta misma coyuntura, doctora, le pediría una recomendación final para todos nuestros televidentes respecto de la COVID-19. Sí, yo quería aprovechar algo muy básico, bueno, ya todos sabemos del lavado de manos, pero del uso correcto de la mascarilla descartable, ¿no? A veces no se sabe cuál lado va adelante, cuál lado va atrás. Recuerden de que estos son como las escamas de un pescado. El lado correcto es este. Esta es la parte que va hacia afuera, ¿no? El oscuro. Ajá, esta parte tiene que ir así como las escamas de un pescado. Y a veces nos damos cuenta de que algunos pacientes se lo ponen al revés, ¿no? Como que se forman estas bolsitas hacia afuera y esto es incorrecto, ¿no? Que se formen estos espacios en la parte de afuera es incorrecto. La posición correcta es con los pies hacia abajo que van en la parte externa y doblando la ojiga de metal, ¿no? Para que la mascarilla quede lo más pegado a la cara. Buenísimo, excelente. Gracias, doctora, por ilustrarnos de una manera tan gráfica. Perdón, quería decir algo más. Sí, Sara, quería aprovechar, no sé si podría mandar un saludo a mis abuelitas que están de cumpleaños. Claro, claro que sí. A Valeria Tafurma Montoya y Ruth Yanke Montúfar. Abuelitas, muchas felicidades. Las extraño, cuídense mucho. Y qué bueno. Y gracias por, en todo caso, ser oportunidad a nosotros, un medio para poder mandar un saludo afectivo a sus abuelitos y a tantos abuelitos que el día de hoy deben estar cumpliendo años. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Y a nosotros ha sido la doctora Paola Rondán Guerrero, infectóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y al propósito de toda esta coyuntura y de los abuelitos, sobre todo, vamos a ver un video que nos trae E-Salud. No tratamos de hacerlo sentir como si fuera una persona mayor, ¿no? Si él puede hacer algo, que lo haga, ¿no? Obviamente lo supervisamos, pero si quiere hacerlo, que lo haga, no hay problema. Vamos, felices, ¿no? Y tranquilos, porque sabemos que lo va a ayudar mucho, va a poder él también estar más tranquilo. Muy rápido nos han atendido, muy rápido. Y no he sentido ningún dolor. Manos de ángeles, sí. Vacunarse es salud. Bicentenario del Perú, 2021. Gracias a E-Salud por facilitarnos este video y ver cómo nuestros adultos mayores están teniendo esta atención en diferentes puntos del país para poder ser vacunados. Y como bien nos decía nuestro abuelito aquí en pantalla, con manos de ángel, le tocó el día de hoy, bueno, o el día que tuvo esta oportunidad de ser vacunado. Y así, queridos amigos, esperemos todos nuestro turno y mientras tanto, mientras que esto ocurra, tengamos los cuidados. El uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, que es sumamente importante. Nosotros podemos ganarle a ese virus. Y bien, ahora sí ya estamos listos para poder empezar el tema central del día de hoy. Vamos a hablar sobre el estreñimiento crónico. ¿Esta molestia es una enfermedad? ¿Esta molestia puede tener complicaciones graves si es que uno no le toma atención? Además, todas las preguntas que ustedes tengan las resolvemos hoy aquí en Cuerpo Médico. Gracias a nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña el doctor Gino Aliaga, quien es gastroenterólogo de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa y también del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y también el doctor Carlos Nureña, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctores, acompáñenos que vamos a ver desde ya este informe que nos trae nuestra querida Aura sobre estreñimiento crónico. ¿Qué es el estreñimiento crónico? Alimentan este estreñimiento crónico que puede interferir en su capacidad de realizar sus tareas diarias. El estreñimiento crónico también puede provocar que las personas hagan demasiada fuerza para defecar y esto trae consigo las famosas hemorroides, que si no se atienden a tiempo, pueden ser bastante dolorosas. Es importantísimo prestar atención a ciertos síntomas que nos pueden indicar que estamos padeciendo estreñimiento crónico. Síntomas, por ejemplo, como tener menos de tres evacuaciones por semana, tener las heces grumosas o duras, hacer un gran esfuerzo para tener evacuaciones intestinales y sentir como si hubiera una obstrucción en el recto que impide las evacuaciones intestinales. También sentir como si no pudieras vaciar por completo el recto y necesitar ayuda para hacerlo como usar las manos para presionarte el abdomen y usar un dedo para quitar las heces del recto. Entonces, el estreñimiento puede considerarse crónico si has tenido dos o más de estos síntomas durante los últimos tres meses. Finalmente, ¿cuándo es importante consultar con el médico? Si se observan cambios persistentes y sin causa aparente en los hábitos intestinales. Asimismo, el tratamiento para el estreñimiento crónico va a depender en parte de la causa que está produciendo el estreñimiento. Es importante mencionar que las obstrucciones en el recto pueden desacelerar o detener el movimiento de las heces y entre algunas de las causas encontramos la fisura anal, obstrucción intestinal o incluso el cáncer de colon, entre otros. Por estas razones, es importante prevenir el estreñimiento consumiendo alimentos altos en fibras como lo son las frutas y las verduras, dejando de lado los alimentos procesados. Igualmente, mantenerse en actividad realizando ejercicio de manera constante ayuda a prevenir el estreñimiento, beber la cantidad de agua adecuada y evitar los cuadros de estrés, que muchas veces es un factor desencadenante para el estreñimiento crónico. Mencionado esto, les recordamos que no pasen por alto los chequeos preventivos porque así evitamos poner en riesgo nuestra salud. Y como bien nos presenta el informe, la ingesta de frutas, verduras y agua es parte del tratamiento en realidad y de eso vamos a hablar más adelante en nuestro momento de nutrición, así que no se lo pierda. Mientras tanto, nosotros vamos a atender todas sus consultas, vamos a hablar del estreñimiento crónico. Empiecen a marcar nuestros teléfonos porque ya el doctor Carlos Nureña, jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo, está listo para poderlas resolver. Bienvenido, doctor, y desde ya le paso la primera consulta en esta oportunidad. Luis nos llama desde San Isidro. Luis, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. Sí, señor. Yo creo que se tumora mucho este Ivacor. A ver, doctor, ¿escuchó la pregunta? Una parte. Buenas tardes, Sara. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. A ver, Luis nos ha dicho solo parte de sus molestias, ¿no? Que dice que demora mucho para evacuar. Este ya es uno de los síntomas que nos dice que puede tener estreñimiento, ¿no? Lo más probable es que tenga estreñimiento. Aquí me gustaría hacerle más preguntas, ¿no? Desde cuándo es que tiene este problema que demora para evacuar, si es que está tomando algunos otros medicamentos. Hay que recordar que el estreñimiento tiene muchas causas que pueden ir incluso asociadas. Entonces, lo principal es enfocar a cada paciente de manera particular y poder ayudarlo a eliminar esas causas y con esto mejorar este estreñimiento. No sé si tenemos a Luis todavía en línea para que pueda el doctor preguntarle. Me parece que... Luis, por favor. Ya le digo. Como el tendente le puede decir, pues, que he tenido un, este, un accidente cardocerebral y luego, este, este, diabetes, diabetes. ¿Ya? ¿Qué medicamentos tomas, Luis? Luis, ¿qué medicamento tomas? Es que demotentes, pero estoy tomando, pues, sí. Luis, ¿qué medicamento tomas? Sí, parece que no se le escucha muy bien al señor Luis. No sé, doctor, si con eso que nos ha ido hasta el momento puede darle alguna recomendación. Ya, Luis. Aquí tenemos dos problemas que nos pueden agravar o desencadenar este estreñimiento, ¿no? El accidente cerebrovascular ya quiere decir que hay partes de nuestra corteza cerebral que han sido afectadas. Y también, eh, la diabetes mellitus. Aquí nos faltaría saber cuánto tiempo es que tienes de diabetes mellitus y si es que esta está siendo bien controlado o no. Importante. La diabetes afecta a muchos órganos y uno de ellos son la inervación nerviosa. Entonces, una diabetes de larga data no bien controlada nos puede generar alteraciones en el ritmo defecatorio. A algunos pacientes puede generarles deposiciones de diarrea crónica y a otro grupo, estreñimiento crónico. Nos hemos quedado un poco con la información parcial, pero ¿qué te recomendaría, Luis? Iniciar con dieta con fibra, que es lo que ya la doctora Saba nos va a mencionar más al detalle. Lo otro, ya poder ir utilizando algún medicamento ablandador de heces. Algo que utilizamos frecuentemente y como primera línea suele ser un medicamento que se llama lactulosa. Acá sí, justo eres diabético y me gustaría hacer esta aclaración. La lactulosa es un medicamento súper dulce. ¿Qué quiere decir? Que nos va a jalar agua al tubo digestivo porque es bastante dulce. Muchos preguntan, doctor, pero si es dulce y soy diabético, ¿no lo puedo consumir? Lo importante es que esto no se absorbe, es un azúcar no absorbible. Así que la pueden usar pacientes con diabetes o sin diabetes. ¿Anotar esa? Ahora, sí, creo que eso sería lo inicial. Me gustaría poder conversar luego más con Luis tal vez para poder darle detalles más puntuales. Y nos encantaría en verdad poder tener todo el programa para cada uno de nuestros televidentes, pero tenemos tantas consultas, doctor, yo sé que Luis lo va a comprender y es además es una orientación. Y en todo caso, siempre la consulta del médico tiene que ser directa con el médico y acá no podemos reemplazar la consulta, sino más bien dar una buena orientación como usted lo ha hecho, doctor. Nos vamos hasta Chiclayo porque ahí está César con una consulta también para usted. Te escuchamos, César. Muy buenas tardes. Mi consulta es que yo llevo más de 20 años siempre haciendo una deposición diaria cada 24 horas. Y lo otro que siempre cuando me presento a un concurso, por ser un examen médico, a un concurso de una vacante, mucho mixiono cada rato. ¿Cuál puede ser mi indicación, doctor? Aquí, bueno, según lo que nos dices, nos estás dando una frecuencia de fecatoria, se podría decir, en cuanto a ritmo, normal. Ahora, para poder decir estreñimiento, necesitamos saber la consistencia. Si tú tienes una vez por día, no es con esfuerzo y se podría decir no son duras, entonces esto no sería un problema. Ahora, cada vez que tú te presentas a una entrevista o te ves con un médico, hay lo que se conoce como el síndrome de la bata blanca. ¿Qué quiere decir? Que nos ponemos un poquito nerviosos cuando nos van a evaluar porque tal vez estamos pensando que nos van a dar malas noticias. Entonces, este nerviosismo puede desencadenar que mixionemos más seguido, que incluso sudemos, que incluso poder dar náuseas e incluso en, se podría decir, grados ya mayores, podría dar incluso hasta diarrea o vómitos. Esto se ve muchas veces cuando se van a presentar a situaciones de estrés o antes de una audición, antes de una presentación en público. Algunas personas suelen manifestar esto, así que por lo que me mencionas, creo que por ahí iría el problema. Doctor, esta es una consulta o un tema que lo he escuchado también muchas veces en mi práctica nutricional y yo creo que los nervios a veces nos fallan y sería buenísimo que luego del corte nos cuente un poquito también qué hacer frente a esa situación. ¿Se puede tomar algo o simplemente hay que trabajar la parte emocional? Y ustedes, queridos televidentes, no se nos muevan porque al regresar seguiremos atendiendo sus consultas sobre el estreñimiento crónico y luego vengo yo para contarles qué alimentos tienen efecto laxante y que pueden también contribuir. Ya volvemos. Gracias. 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 En primer lugar. hay que diferenciar. obviamente por el tipo de alimentación por el estilo de vida o la comida que tú ingieras puede ser que interfiera en lo que es la constipación o el estreñimiento. si afirmate lo que tú mencionas acerca del pan también puede llevarte a que tengas mayor mayor estreñimiento. Sin embargo también es importante que entiendas que tienes que aumentar tu consumo de fibra para poder mejorar esta situación. Además es importante también diferenciar si es que tienes dolor abdominal asociado o no porque ahí entraríamos nosotros a tallar si es que tienes otro tipo de enfermedad de fondo. Entonces ahí es importante que nosotros podamos evaluarte de manera precisa para definir realmente la causa de este estreñimiento. Si solamente se trata por un tema de comida o si se trata porque tienes otro tipo de enfermedad de fondo. Doctor, acá hay un punto importante y que tiene que ver con la definición del estreñimiento también. ¿Estar estreñido quiere decir que si yo entro tres veces a la semana significa que estoy estreñido o tiene que ver con la consistencia o con el esfuerzo que yo tengo que hacer para poder evacuar? ¿Cómo decidimos si en verdad hay o no estreñimiento? Exactamente. O sea, para tú poder decir que tienes uno, si tienes también la consistencia de la deposición, que sea una deposición muy dura, como bolitas, generalmente nosotros hacemos las preguntas. ¿Ahí me escuchas ahí? Ahí mejor. ¿Me escuchas? Sí. Te decía que básicamente es cuando haces las deposiciones como bolitas, por ejemplo, es una de las preguntas que nosotros hacemos. En cambio, la consistencia de la deposición es una. La otra es que tenga sensación de evacuación incompleta. En eso también a veces las pacientes te refieren que dicen que están haciendo deposición pero también sienten las ganas de querer hacer más deposición. Entonces eso te habla de que el paciente es estreñido y disminuir también el número de la frecuencia. Hablamos de que si de repente solamente hace una o dos veces a la semana o estamos hablando de un paciente que tiene una alteración tanto en el número como en la consistencia, como también a su vez tiene un problema de alteración en la que es la edificación. De repente se está manifestando que tiene ese problema de sensación de evacuación incompleta, que eso también nos ayudaría a nosotros a saber si estamos ante una constipación o un estreñimiento. Nos trasladamos hasta Puno. Juana está en la línea y esta consulta va para usted, doctor Nureña. Juana, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Doctorita, buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Mi consulta es que tengo una hijita de 14 años. Yo le estoy llamando desde Puno, de la ciudad de Puno. Mi hijita tiene 14 años y solamente le doy yo en las mañanas agüita tibia y eso es lo que le ayuda al estómago porque ella sufre del estreñimiento. O sea, entra al baño y no puede hacer, ¿no? Entonces le doy agüita o a veces a las 10 de la mañana le doy jugo y no está tomando ninguna pastilla. Eso lo está haciendo bien. Mi temor como mamá es, ¿no? Posiblemente como más adelante el dolor sea fuerte y que se me vuelva crónico, ¿no? Y ese es mi temor. Por el momento ella no puede, o sea, sale del baño llorando y que le duele el estómago, doctor. Cuando le doy agüita, ya jugo de papaya, eso es lo que le hace ir al baño. Mi consulta es, doctor, ¿qué le puedo dar? ¿Pastillas o de repente medicina, hierbitas o algo, doctor? Juana, muy buena tu pregunta y este caso va a ser bastante ilustrativo. La constipación es que nuestro sistema se ha acostumbrado a hacer ya las deposiciones duras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que nuevamente enseñarle a nuestro sistema cómo es que tiene que hacer las deposiciones. Como ya dijimos, estreñimiento significa que estoy haciendo deposiciones con esfuerzo, duras y con una frecuencia menor a la anterior. En tu caso, empezaríamos por dieta, que tiene que ser una dieta con fibra, que bueno, ya la doctora Saba nos va a ilustrar eso, así que lo dejo ahí. Lo siguiente es, las frutas que tú estás dando son muy importantes, las frutas tienen bastante fibra. La recomendación que yo te haría es que preferible que no sean en jugo. ¿Qué quiere decir? Que si es papaya en cuadritos y se puede masticar, comer. Si es que es manzana, igual la picamos y la comemos. Podemos alternar distintas frutas en diferentes días, no es necesariamente una todos los días. Dos, acostumbrarla a ella una hora al día para hacer deposición. Preferiblemente se recomienda decir al paciente que haga en la mañana. Al despertarse hace su aseo y ahí que se siente al baño para ir acostumbrando nuevamente al sistema. Cuatro, ya podemos utilizar medicación. Una vez más, como les digo, tenemos bastante experiencia utilizando lactulosa. Es un jarabe bastante dulce y podemos ir probando. No para todos es la misma dosis y dependiendo de cómo vaya nuestra dieta con fibra, también la dosis va disminuyendo. Te recomendaría una cucharada en la noche y vamos viendo. Si ya las deposiciones van siendo más blanditas, vamos bajando tres cuartos de cucharada, media cucharada, hasta que al final acostumbramos a nuestro sistema y ya podremos dejarla lactulosa. Pero sí, importante ya dar tratamiento. Importante también, doctora, lo que usted dice que nos tiene que quedar claro a todos. Ha llegado hasta el cuarto paso para poder recién pensar que se requiere algún medicamento. Eso quiere decir que los hábitos influyen muchísimo en la presencia del estreñimiento crónico. Nos vamos hasta San Luis. Víctor está en la línea. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el programa. Yo quería preguntar al doctor dos cosas. Una, el té cannelly clavo, ¿hace daño? ¿Estreñe? ¿Hace daño? ¿Estreñe el té cannelly clavo? Bien, gracias por la pregunta. Doctor Aliaga, ¿qué le podemos decir? En realidad hay ciertos alimentos que nosotros tenemos que retirar de nuestra dieta, pero básicamente es por el dolor a la creencia en que se relaciona con mayor constipación. ¿Me escuchas ahí? ¿Me están escuchando ahí? Lo escuchamos, sí. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ya. Le manifestaba de que hay una, hay una posición o una creencia en que el té tiende a hacer mayor constipación, ¿no? Pero eso no necesariamente es así, ¿no? De todas maneras, sí hay que, más bien lo que yo le indicaría al señor es de que tenga un mayor consumo de fibra, ¿no? Quindones, ciruela, linaza, ¿no? Son alimentos ricos en fibra que ya nos van a comentar más adelante la doctora, para que van a mejorar lo que es la deposición, ¿no? Excelente, gracias doctor por esta recomendación y nos vamos hasta Juliaca. Isabel está en la línea y esta pregunta se la vamos a pasar al doctor Nureña. Bienvenida. Doctora, buenas tardes. Quisiera consultar sobre el estreñimiento que yo tengo desde hace bastante tiempo. Soy una persona vulnerable de 65 años. Bueno, hace dos, tres años o cinco años atrás, evacuó solamente tomando cloruro de magnesio, mi ayuda. Pero cuando dejo o me olvido de tomar eso, ya no puedo evacuar. No sé, doctor, si sería recomendable poder hacerme enemas. Cuando tomo solamente mates calientes, acá en la sierra hace frío, cuando tomo bastante líquido, igual no me ayuda. O sea, trato de comer algo suave, pero eso no me ayuda. Gracias doctor. Isabelita, antes que nos cortes, ¿comes verduras? ¿Preparan ensalada en casa? Sí, esporádicamente, más por el frío a mí, las ensaladas me afectan a la garganta. Tengo, o sea, tengo amigdalitis, me da, o sea, me afecta directamente a la garganta, por eso casi no consumo mucha verdura. Bien, vamos a ver qué orientación te puede dar el doctor Nureña. Doctor, lo escuchamos. Ya, Isabel, mira, puedes consumir igual verduras, pueden ser zancochadas. Acá hay un problema, ya dijimos, el sistema se acostumbra a hacer deposiciones. En tu caso, el sistema se ha acostumbrado usando laxante. Entonces, tenemos que nuevamente reacostumbrar. Importante la dieta, importante el agua, importante el ejercicio para movilizar, aumentar el tránsito intestinal. Es una suma de factores. Yo no te recomendaría ir por enemas, eso lo utilizamos en situaciones urgentes, cuando no hacemos deposición varios días, no nos está funcionando, todas las recomendaciones que te estamos dando, va el enema. Pero no te acostumbres, si no, vamos a ir empeorando el cuadro. Solo vas a hacer deposiciones con la ayuda de enemas, y no es lo que queremos. Clare, para saber si esto es un mito o es una realidad, ¿las ensaladas pueden afectar o irritar la garganta, simplemente por el hecho de pensar que es un alimento frío? Definitivamente no. O sea, para tener una infección respiratoria aguda, es una suma de factores. Si tenemos problemas porque están frías, vamos con frutas, vamos con ensaladas cocidas, o sea, hay muchas opciones. Claro, pero en realidad no es que la ensalada, digamos a temperatura ambiente, vaya a generar una irritación en la garganta, tal vez es una idea. Definitivamente. Vamos cerrando justamente ya nuestro tema central, ha sido muy valioso a todas las preguntas de nuestros televidentes, y quisiera pedirle a cada uno de los doctores conclusiones bastante puntuales. Doctor Aliaga, por favor, empezamos con usted. Bueno, en primer lugar, sumamente importante el tema de la dieta, ¿no? La dieta, la dieta rica en fibra, consume verduras, frutas, ¿no? Es sumamente importante para mejorar el tema del estreñimiento. Y cuando estos no mejoran solamente con la dieta, es importante acudir también a los especialistas para poder nosotros orientarlos y poder hacer un adecuado diagnóstico para poderlos ayudar de manera propicia, ¿no? Doctor Aliaga, ¿cómo podría complementar su conclusión, por favor? Doctor Nureña. Nureña, perdón, disculpe. Bueno, sí, no es para mí. Claro, entender que las deposiciones son un hábito, entonces hay que acostumbrar a nuestro cuerpo a tener un buen hábito. Para esto, la dieta, que va con fibra, la hora, una hora al día, y ya si fuese necesario, medicación. Y si aún así seguimos con estreñimiento, como dice mi colega y amigo, el doctor Gino Aliaga, ya buscamos un especialista, porque hay algo en específico seguro que tenemos que solucionar. Excelente, muchísimas gracias por sus conclusiones, recomendaciones y por haber atendido a todos nuestros televidentes. Han estado con nosotros el doctor Carlos Nureña Flores, quien es médico jefe del servicio gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y también el doctor Gino Aliaga Purisaka, quien es médico gastroenterólogo de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa y también del Hospital Nacional 2 de Mayo. Gracias por supuesto a todos ustedes, nuestros televidentes, por haber hecho sus consultas, pero ustedes pueden seguir haciéndola porque ya viene nuestro momento de nutrición, donde les voy a explicar todo lo que tienen que tener en cuenta para la dieta si es que padecen estreñimiento crónico y sobre todo aquellos alimentos que tienen una mayor capacidad laxante. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Amigos, ya estamos de regreso en Cuerpo Médico. Les saluda Sara Usaba y ya estamos en nuestro momento de nutrición. Hoy todo el programa hemos hablado sobre el estreñimiento crónico, pero aquí en nuestro segmento de nutrición vamos a comentarles no solamente las recomendaciones generales para el estreñimiento, sino también cuáles son esos alimentos que pueden ayudar un poquito más a facilitar esta evacuación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y hemos escuchado ya varias llamadas, es que los líquidos a lo largo del día son importantes. Recuerden que todos los alimentos, sobre todo los almidones, las harinas, van generando como una suerte de masa formando esta materia fecal y requieren de estar un poquito más fluidas y requiere de suficiente agua porque a lo largo del colon se va reabsorbiendo el agua. Y si no hay suficiente agua, entonces nos estreñimos. 6 a 8 vasos de líquido al día, así como este vasito que le estamos presentando en este momento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el agua es el mejor líquido elemento para hidratarnos, pero si tenemos sopitas en el día o infusiones, estas también van a ir contando en estos 6 a 8 vasos de líquido que necesitamos. Eso en primer lugar, el agua en ayunas sí también beneficia, ayuda, estimula, y a diferencia de lo que la mayoría cree, no es el agua tibia la que estimula el movimiento del intestino, sino más bien el agua fría, fresca, templada. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber ensalada todos los días en nuestra dieta y no tengamos miedo, y esto no es un alimento de temporada. Esto tenemos que entender que es obligatorio todos los días, desde que somos chiquititos, desde que comemos de la olla a partir del año hasta que somos mayores, tenemos que comer ensalada fresca. Vegetales crudos de preferencia, pero pueden ser también cocidos. Y las frutas también son importantes, y acá tenemos dos excelentes representantes. Es una que siempre me encanta recomendar, que es la papaya. Y como bien ya nos adelantó el médico, la papaya, como todas las frutas, es mejor consumirlas frescas, enteras, picadas, y de preferencia aquellas que tienen cáscara. Pero la papaya particularmente es una de las que tiene este efecto laxante que nos ayuda a tener un mejor ritmo evacuatorio. Pero no solamente eso, sino también la pitajaya que tenemos aquí, y que voy a levantar para mostrarla bastante mejor, y que en muchos lugares también le llaman la fruta del dragón. Acá crece pitajaya, la tenemos en este color amarillo y también en el color medio rojo. Las pulpas al interior pueden cambiar de color, pero lo interesante es que esa fibra que tiene el efecto laxante está justamente en las pepitas. La lavan bien, la parten por la mitad, y con una cucharadita empiezan a comerla y a disfrutarla, que es deliciosa. Ese sabor dulce tampoco se absorbe en su totalidad, de tal manera que también podría ser adecuado para un paciente con diabetes, siempre acompañando la fruta con otro alimento, como ya lo hemos mencionado. ¿Qué hay de los frutos deshidratados, como los bindones o las pasas? Los bindones, incluso las ciruelas, tienen un efecto laxante natural. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando esta fruta deshidratada pierde agua y se concentra todo lo que hay adentro, como por ejemplo la fibra y sus azúcares, y eso también tiene un efecto laxante. Y acá tenemos tamarindo, y quiero mostrarlo y a ver si la cámara lo acerca muy bien, porque hay mucha gente que no conoce el tamarindo, esto viene así como una vaina, llega en realidad desde la India y se distribuye luego a diferentes partes del mundo, y la pulpa interna, que dicho sea de paso es pariente con el dátil, tiene también un efecto laxante. Ustedes pueden pelarla, hidratarla y preparar una bebida como esa agua de tamarindo que nos hacía el tan recordado chavo del ocho. Y por supuesto tenemos la fibra insoluble que hay en los cereales, que está en esta cascarita. Y por ejemplo, en el caso del trigo, es fácil de desarmar y por eso tenemos el salvado de trigo, que pueden colocarlo por ejemplo en los yogures. La beterraga y la acelga también tienen efecto laxante, y en algunas personas tomar café temprano en la mañana, acompañado de un yogur natural, también podría tener un efecto laxante. Todos estos alimentos se van combinando en una dieta variada, balanceada, que ustedes tienen que ir ensayando, pero partiendo de lo que ya les he mencionado. Y bueno amigos, así llegamos también al final de momento de nutrición, pero recordándoles una de las cosas que hemos aprendido el día de hoy gracias a nuestros médicos. Y una de estas cosas es que el estreñimiento no es una enfermedad, pero podría estar causado por una enfermedad de fondo. Así que lo primero, cuidar la dieta, comer fibra, beber agua. Si no funciona, un laxante prescrito por el médico. Y si no funciona, buscaremos alguna enfermedad de fondo. Bien amigos, ustedes no se nos muevan de la transmisión de TV Perú. Tenemos muchos programas más interesantes para ustedes, pero mañana nosotros volvemos con un tema que seguramente han escuchado hablar. El daltonismo, es decir, aquellas personas que confunden los colores. ¿Será un problema de la visión? Todo eso y más mañana en Cuerpo Médico. Que tengan una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal!